¡Está haciendo frío! Mi nombre es Mario Troncoso y la cuestión súper importante que he aprendido es que usando leña seca podemos mejorar el aire para la familia porque los palos secos son buenos para los niños, para los abuelitos para los chilenos en general porque la leña seca contamina menos produce más calor y es más ahorro así que para los que quieren ahorrar para los que quieren un futuro más limpio y para los que quieren más calor la leña seca es la solución Prefiere siempre leña seca, más salud, más calorcito y más ahorro Chile en Marcha, Ministerio de Energía, Gobierno de Chile